Amigos, ¿qué tal? Espero que bien. Bueno, que me ha pedido que grabe el vídeo para que os quede claro si hay algún despistado. Que yo voy a estar dando una charleta. Voy a estar con vosotros ahí, reunidos en un corrito, a puerta cerrada, intercambiando opiniones, conceptos, lo que queráis. Estaré el día 10 de junio, a las 5 y media de la tarde. Lugar, local municipal del barrio Espiral, Plaza Doctor Bonet, sin número. Y importante, hace falta inscripción previa. Ahí se me entiende, la burocracia. Luego estaré de concierto por la noche, disfrutando, rapeando. Pero a las 5 y media, ya sabéis, un encuentro entre nosotros, un de tú a tú, a puerta cerrada, intercambiaremos opiniones y lo que haga falta. Pues espero, no os digo nada. Cuidaros el tobillo, que miro a yo de una mala lesión como me quedo aquí. Chao.